hola cómo están bienvenidos al canal compran inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es una compra que realicen la tienda de dólar general aquí les voy a compartir mi oferta que realicé este producto del game es el producto grande está a 21 dólares con 50 centavos para eso hay un cupón digital de 3 dólares se los va a dejar así a tan sólo 18 dólares 50 centavos de aquí este producto está 4 dólares 50 centavos hay un cupón de un dólar en la compra de este producto se los va a dejar así a 3 dólares 50 centavos es otro producto también está 4 50 pensé que había un cupón de un dólar y calificaba para este producto por lo cual no fue así entonces este producto pues así me quedo a 4 dólares 50 centavos si ustedes agarraran el de líquido está a 5 50 menos el cupón de un dólar se los deja a 4 dólares 50 centavos pues de haber sabido pues éste no hubiera comprado este y mejor me convenía el de líquido entonces ya por todos estos productos se me hizo un total de 30 dólares y 50 centavos para eso ya saben que hay dos cupones buenísimos uno de 5 dólares al gastar 30 dólares en productos del game ya saben que primero tienen que escanear sus productos para que vean que ese cupón les está calificando y el cupón de 5 dólares en 25 los dos se descontaron perfectamente entonces todos estos productos les digo 30 con 50 menos todos los cupones se me hizo un total a pagar de 16 dólares 50 centavos ya saben más impuestos pues así les digo que me quedo estos productos más que nada este es el el producto grande en esta ocasión hice dos transacciones y la verdad en esta tienda que viene solamente habían esos dos productos y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen las cremas a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye